Cuando empecé mi carrera política, lo hice pensando en la gente de mi departamento, Lempira. Una de las zonas más olvidadas de nuestro país. Así nace en el 2006 el programa Vida Mejor. Visitamos con mi esposa Ana muchos rincones del departamento de Lempira. Conocimos a fondo las necesidades de estas familias y es así como fuimos integrando cada elemento que hoy tiene este programa. Cambiar pisos de tierra por pisos de cemento, cambiar las hornías tradicionales o por ecofogones. Implementamos los filtros de agua, cambiar los techos, ayudar a construir letrinas, baños, pilas. En algunos casos hasta proveyendo de gallinas para retomar la tradición del huerto familiar. Poco a poco estamos llevando justicia social a esa Honduras olvidada. Cosas que antes pensábamos que nunca iban a ocurrir, ahora están pasando. Por eso no me canso de decir Honduras está cambiando. Cambio es una palabra poderosa que incluso puede llegar a asustar a muchas personas porque todo cambio implica un riesgo. Pero cuando algo no funciona, cuando algo está mal, hay que cambiar. Y eso es lo que está pasando actualmente en Honduras. Honduras está cambiando, aunque a muchos que parecen estar en contra de ese cambio positivo les afecte. Seguramente es el miedo que el cambio provoca, el miedo a lo nuevo. Pero ese miedo se quita cuando vemos los cambios positivos que el mismo cambio provoca. Sobre todo hoy en los que por años estuvieron olvidados en Honduras. Es muy difícil, porque me crecí sin padre, imagínese. No tengo un futuro donde pasar, no he tenido nada. Lo poco que he tenido, lo he tenido trabajando, luchando. Es lo único que yo tengo. De arrimado, nunca tuve nada. Estuve viviendo de arrimado donde mi abuela. Cuando me casé anduve rodando, alquilando aquí, alquilando allá. Así que me daban posadas y me corrían, buscaba otro lado. No, jamás de casa. Cuidando a los niños. En ese fogón. Ah, pues hasta la vez ahorita no sentimos nada. Ya con los años ya uno se siente enfermo. Yo me dedico a la agricultura, a sembrar maíz, a chapear, y a jalar leña y a hacer mis mandaditos. Casa era de madera y de hoja. Pero ahora, como nosotros le llevamos a una abuela, le hicimos de tierra y de piedrita y con varillas y de tejas. Yo me dedicaba a mi casa. Yo molía muelo para vender, porque como no tengo hormigas, no muelo. Mi vida ha sido sufrida. ¿Qué quieres? ¿Vienes? Tranquila. No, no tengo una manera de darme patada. No, es que hay donde un pegato de cabeza y no vas. Ha sido difícil. Sí. Sí. No, no, no. Es de tierra, de Bajarete. Ahí no había nada. Tenía que ir allá. La quebrada está, mi niño se me quebró también. Esta familia del sur del país son parte de este cambio. Lo podemos ver, porque a veces grandes cambios dependen de pequeñas iniciativas. Y esa es la visión y la misión que Juan Orlando le dio a Vida Mejor. Pequeños cambios que hacen grandes transformaciones. Yo, un amigo mío que antes que fue para Estados Unidos en estos días, tiene como dos meses de haber sido, él me dijo y me abrazó. Yo estaba enfermo, estaba en una hamaca sentado. Y me dijo, venimos aquí a notarlo, pues pasen adelante. Les aquí una silla cada quien. Me dijo, aquí te vamos a apuntarme para una casa. Entonces yo oraba, oraba. Yo sí, puede ser que Juan Orlando me regale una casa. Y nos dijeron que lleváramos los papeles, todos los que vivíamos en la casa. Y nos mandamos los papeles. Estaba enferma, estaba en el hospital cuando mi marido me llamó. Y me dice, fíjate, me dice que me piden los papeles. Me dice, para, que dice que me van a hacer una casita. Ay, le digo, gracias a Dios, le digo, que te van a hacer casa. Le dije, sí, me dice, cuando regresé, me dice, va a estar en la casita. Y así fue. Es de bloque, y es de lucín, y es de canaleta, y es de celosías. Y me siento feliz yo. Para mí, como le digo, mi casa es de dos cuartos. Gracias a Dios le pusieron el piso, tengo piso. Y para mí, pues, está bien mi casa, porque, como le digo, nunca he tenido nada. Tiene un techo de lucín y canaletas. Y las ventanas que son de celosías, de vidrio. Y como le digo, para mí está bien, porque nunca he tenido nada. Antes anduve rodando mucho, y ahora tengo un lugar fijo donde me quedo. Y ahora ya no, no, no arquivo. Tiene piso, tiene canaletas, lucín y celosías. El piso de cemento, y de canaletas, y de lucín. Y las ventanas son de celosías. Y de bloques la casa. Sí, va a cambiar mi vida, porque tengo una buena casita ahí. Pues yo también me siento bien alegre. Pero el cambio principal viene de uno mismo. Es uno quien tiene que provocar ese cambio, al darse cuenta que algo no está bien en su vida. Vida mejor no solo se trata de entregar un piso, un techo, un filtro, un ecofogón, una casa. Es ayudar a familias a que logren ese cambio que se han propuesto. Es por eso que estamos impulsando el programa piloto como Mejores Familias. Es la autoestima, para que estas mujeres vean como con poco, con un pequeño cambio, con un solo cambio de pensamiento, de actitud, su vida comienza a cambiar. Estas capacitaciones se tratan de ser una mujer emprendedora. He aprendido mucho a valorarse uno mismo como mujer. A aprender a tener una autoestima más alta. Y también a tener una higiene personal, el cuidado de la higiene de nosotras. Pues a mí me ha beneficiado en valorarme como mujer, saber que soy mujer bella. Así como nos dan en las charlas que la autoestima tenemos que tenerlo siempre. Pues algunas veces uno de mujer tiende como a decir, uno solo tiene que estar en casa, haciendo los quehaceres del hogar, pero no es así. Sabes que uno de mujer es valioso. Y esto viene a, como quien dice, a perfeccionar. A darnos cuenta de que somos capaces nosotras las mujeres. Cada vez que voy, pues voy con una autoestima alegre, pues, porque cada vez que voy es aprender algo nuevo. No se quede sentado esperando a que el cambio llegue. Salga a buscarlo. Las oportunidades poco a poco se están creando. Nadie puede estar desinformado. Ha habido una catástrofe tremenda en el Golfo. Pues ya no hay marisco, no hay pescado. Entonces, eso implica que nosotros los pescadores quedamos en desempleo. Ya aproximadamente unos ocho meses. Ocho meses aproximadamente. Buscamos en, por ejemplo, aquí en las empresas, en la camaronera, cañera. No, se nos cerraban las puertas. Tengo dos hijos. He buscado en varias instituciones, en embarcadoras, lo que es en centros comerciales. Aquí en mi comunidad me dedico a vender pescaditos, camaroncitos, cuando hay productos. Cuando hay, porque a veces se escasea a causa de los veranos. Mi esposa trabaja y así trae para el hogar. Ella y yo lo poco que yo también. Así proveemos para el hogar. Pues soy ama de casa. Ama de casa y en mi casa hago coronas y flores. La verdad yo nunca he trabajado. Nunca. Solo en mi casa. Nosotros lo dedicamos a la labor del campo y hacer los trabajitos que él lo presenta. Empleo directo no había tenido desde hace como unos ocho años o algo así. Tengo un amigo y le conté el caso de que estaba en desempleo. Pues él me dijo que había que esperar. Y de hecho esperamos. De repente pues me llamó y me dijo, creo que vas a tener trabajo para aquí. Escuché que estaban anotando. Estaba anotando por parte de la alcaldía. El jefe de personal. Entonces así fue como ingresé. A mí me gusta trabajar siempre y este programa yo le veo un beneficio a modo de que sacarle provecho de algo de lo que me gusta. A mí cuando me dijeron, yo me alegré y me pidieron mi fotocopia de la entidad. Entonces yo corrí a darla porque yo estaba sin trabajo y usted sabe que eso es alegría para uno. Habemos 83 personas representando 83 familias pues porque cada individuo es una familia que representa. Aquí habemos de todo. Liberales, libres, cachurecos, de todo. Aquí no, esta chamba no es solo azul. Aquí somos de todo color. Gracias al señor presidente que nos di esta oportunidad de poder trabajar. Me ha venido a ayudar mucho. Porque vaya, primero que estábamos sin empleo. Y aunque salíamos a buscarnos allá. Entonces ahora que está esta oportunidad, hasta mi esposa está bien contenta. Me ha ayudado mucho pues en el estudio de mis hijos, en la canasta básica, pagar algunos gastos. Por ejemplo, ahorita ya nos cancelaron y gracias a Dios teníamos unas deudas ahí. Entonces mitigó un poco eso. Ya salimos de esas deudas que teníamos. Tengo mis hijos en la escuela y me ha ayudado bastante. Porque el primer pago que me dieron, yo me, bueno, salí de muchas deudas que uno tiene. Bueno, más que todo, una parte se invierte en lo que es en la familia. La cuestión de alimentario. Y la otra es estar el dinero en movimiento para un dinero extra. La vida de Don Carlos, de Josué, de Juan, de Johanna, de Denis, de Aida y de Jesús cambia. Reciben los beneficios de Chamba Comunitaria. El programa que Juan Orlando impulsa con otros grandes incentivos al empleo. Que hoy generan trabajo como nunca antes en ningún otro gobierno. Si en la vida tomamos la firme decisión de hacer algo, Dios nos pone en el camino los medios para llevarlo a cabo. Eso es lo que pasa hoy con Doña Santos. Una mujer emprendedora que con su propio esfuerzo y sin la ayuda de nadie, pero con una gran determinación, ha salido adelante. No, mi vida ha sido pobre todo el tiempo y luchando siempre para seguir adelante. Trabajando por mis hijos, que es lo principal. Voy a la iglesia también, Dios me ha dado fuerza y me ha ayudado bastante. Uno de pobre tiene necesidad siempre de dinero. Siempre le da falta todo en la cocina porque el trabajo que tienen los hombres no les da justa. Nunca da justa el sueldo de él. Por eso uno decide trabajar. Buscar que hacer siempre para seguir adelante. Con poquito, empecé aquí en la casa. Después empecé con 70 lempiras pidiendo a vender ahí en la morazana. Una vez que no teníamos nada, nada aquí en la casa, pues que no tenía ni él, tenía trabajo, nada. Entonces mandé los hipotes que estaban más pequeños, entonces los mandé a vender. Y ahí empecé a agarrar clientes. Y ahí empecé a tener un solo cliente, un mercadito. Entonces ahí entrego tortillas. De ahí iba más arriba y más arriba. Llegué a... Vendía maseca antes yo. Agarraba 12 sacos de maseca y los molía a la quincena todas. En dos semanas los molía. Y ahorita estoy moliendo maíz, tres medidas de maíz en la mañana y tres en la tarde. Ellas quieren que yo busque un trabajo, pero me da más el negocio que los trabajos. En un banco, un banco joven, ahí estaba metida yo. Pues allí se paga el 3%. De bancas soberanías yo me enteré por vida mejor de HCA. Lo voy a invertir, voy a comprar unos quintales de maíz y voy a poner a vender. Voy a poner a un pequeño negocio. Yo lo voy a pagar semana. Son fáciles las letras para pagar. Porque uno cuando es pagador tiene las puertas abiertas, Dios se las abre. La primera vez que hay algo así del presidente, porque nunca ha habido un presidente que haga lo que ha hecho Juan Morales. Yo invito a los más emprendedores para que busquen a bancas soberanías, que ahí prestan, prestan, prestan al bajo interés. Hemos visto cómo a través de este programa se cambian vidas. Cómo muchas mujeres, cómo muchos hombres, muchas familias se levantan de una difícil situación que tenían y comienzan a producir. Y en poco tiempo estoy segura que ustedes no solamente tendrán trabajo, tendrán ingresos, sino que le van a dar trabajo a otras personas. Hoy miles de emprendedores que reciben ya los beneficios de Banca Solidaria están cambiando sus vidas. Como cambian hoy la vida de estas 10 familias aquí en Comayagua. Soy ama de casa, pero tengo mi medio negocio en mi casa, vendo paletas y topoillos. Me gradué con sacrificios. Siempre hemos tenido nuestros problemas que por la poción económica ha sido un poco difícil. Alquilo. Tengo 72 años. Pobremente. De veces hasta desclarece. Yo en mi casa, mi casa, mi casa, ah, ya es tierra. Sí, es de tierra y, de tierra y, pero estaba, estaba en mal estado ya, porque ya hasta la vida se le había podido. Y el techo también ya se mojaba porque ahí estábamos, que entre veces los aculabamos a un ladito. Yo soy kinesiólogo, soy masajista. Definitivamente decía yo que se me hacía bastante difícil hacer una casa por la situación económica que estamos viviendo en el país. Solo alquilando. La casa donde vivimos primero es de tierra, de bajareto. El piso es de tierra. Si el piso es de tierra, las paredes también son así embarradas. Llevan varillas, llevan tierra, piedras, las paredes. Nunca he tenido ayuda de, ayuda y, y sí he sufrido bastante, andado solo así en posadas. Siempre es difícil, porque tal vez uno no ajusta, verdad, para poderle dar a los hijos todo lo que ellos necesitan. Pues vendo carne asada los fines de semana en el bulevar. Tengo cuatro niños. Siempre he sufrido que a veces mis niños no tienen que comer. Primero teníamos solo una cama, ahí dormía mi mamá. Yo tiraba cobijas con mis hijos, con mis dos niños, dormía primero ahí. Luego conseguimos otra cama, así. La casa era de tablas, techo se mojaba. ¿Cómo que estuviera afuera? A veces me levantaba, ponía palos debajo y las cobijas encima para que el agua pasara por debajo. Y yo no me mojaba. Mi vida desde pequeña yo he trabajado, he luchado porque yo quedé sin mamá y papá. No contar con alguien que a uno le ayude, solo con el esfuerzo del trabajo que uno hace, es bien difícil. Uno quiere tener sus cosas y no puede tenerlas. Tenía una hornilla afuera, en una galerita que había hecho. Estaba alquilando un cuarto pequeño porque era lo único que podía pagar. Con un cuarto pequeño, soy madre soltera, tengo dos hijos. Y difícilmente, difícilmente que yo podía construir una vivienda. La casita que tenía yo, ya no me servía ya. Ya me caía la madera encima ya. La casa era de bajarete. El techo era de madera. Y el piso de tierra pues. Mi vida ha sido triste, triste mi vida. Yo alquilaba, yo era una sola tristeza. Dejaba a mis hijos para poder vender tortilla porque eso es lo que vendo. Mi casa se mojaba toda. Cuando llovía, yo ponía las pailas para que no se me mojaran las hipotas. Yo cocinaba en hornilla primero. Me afectó una niña que tengo de 15 años. Entonces me detectaron que era un cáncer en la cara que ella tenía. Que le había hecho el humo del, como cree, uno pobre. Si no hay leña, le metió nailo, si le metió lo que sea, el huevo. Entonces mi niña hoy le afectó lo que es la piel. Mi casa era de bajareques. Conocida de tierra y... Cocinaba en un juego que hicimos de barril. Y lo embutimos de tierra y lodo y ahí cocinábamos. Estas son las cosas que uno más disfruta. Poder compartir de cerca con cada una de ustedes. Con cada una de las personas que hoy están aquí. Y creo que es lo que a mí pensar hace la diferencia. Porque cuando uno viene a sus casas, cuando uno viene a sus barrios, cuando uno viene a sus ciudades, ve de cerca la realidad de Honduras. Me siento contenta por todas las familias que hoy reciben los beneficios de vida mejor. Y le pido a Dios que podamos seguir trabajando juntos, unidos, con el deseo de engrandecer esta gran nación. La nueva casa es de bloque. Tiene dos habitaciones. Tiene una pequeña cocina y una sala. Y tiene su baño y su servicio y el techo de alucín con canaleta. Es para el pueblo hondureño el que verdaderamente está trabajando. El piso es de cemento, sí. Los cuartos le pusieron de ese mazónito. Va a cambiar porque ya uno en una vivienda nueva ya se siente más contento. Esposo mío, él tenía el solar y tenía los papeles. Entonces a él le dijeron que si él tenía los papeles le podían dar una ayuda. Tiene dos cuartos, la sala, la cocina, la pila, baño y servicio. Nunca creí que me iban a hacer mi casa. Y cuando fue de impacto, cuando llegaron a apuntarme, yo le dije a la señora, mire, la verdad, yo no creo, pero igual, apúnteme. Cuando creí fue cuando llegaron, me dijeron que me saliera de ahí porque teníamos que hacer el plantel porque iban a construir. Mi casa tiene dos cuartos, uno más grande que el otro. En uno duermen mis niños y en el otro duermo yo. Tiene dos puertas, tiene un lavatrastro. Mi casa está hecha de bloque, de canaleta, tabla y eso. Tiene dos cuartos, tiene el ecojón, tiene la pila, el servicio y el baño. Y a ellos no les importó cómo era el solar mío porque el solar era como bajada y tuvieron que hacer un gran muro para hacer la casa. Y ahora se mira como que no ha sido esa bajada. Ahora está nítida mi casa. Está hecha de bloque, tiene dos cuartos, baniciano sanitario, baño. Tiene canaleta, el piso, pila. Ahora se mira bien bonita la casa. Hay dos cuartos, la media cocinita y la sala. Y ya no me voy a mojar si llueve. Yo me enteré porque como usted sabe, los que andan ahorita vencillando, los que andan en los inglesos, pues los muchachos que andan, ellos me dijeron que venían a una vivienda. Pero yo nunca creí. Mire, mi nueva casa es de dos cuartos, sala, piso. Y de cocina, tengo mi cojogón, tengo mi filtro. Y hoy estoy feliz, feliz. Fue una manera de que yo no esperaba. Fue un momento tanto difícil. Para un ser humano es difícil, pero para Dios no. Está hecha de bloques. Está bien bonita los cuartos, están bien preciosos. Esto es un sueño hecho realidad, que cualquiera lo desea. Mi casa es de seis por seis. Tiene dos cuartos, la sala y la cocina. Tengo pilita, tengo piso, tengo un ecopodón, tengo un filtro de agua, tengo la luz y el techo, y tengo baño. Esto va parejo, para libres, para liberales, para del PAC. Estos no solo son nacionales. El presidente no anda viendo partido. Anda viendo la posición económica de las personas que como viven. Esto es parejo para todo Honduras. Doña Marcela, en nombre de Juan Orlando, en nombre de todo este equipo que hoy me acompaña aquí, en nombre del programa Vida Mejor, le hacemos entrega de las llaves de su nueva casa. Que Dios las siga bendiciendo, y que a través suyo pueda seguir ayudando a muchas otras más familias. Así que las recibe. Gracias. Yo le agradezco mucho a nuestro presidente Juan Orlando Hernández. Espero que siga ayudando a muchas familias más. Muchísimas gracias, y gracias a Dios por esta gran bendición que me ha dado. Gracias. Yo me comprometo a no descansar hasta que cada una de las 800.000 familias más humildes y pobres tengan una vida mejor. Demos al señor presidente, porque nos ha regalado la casa, y que Dios lo bendiga, y nos siga ayudando más. Es lo que esperamos. Sí, le doy un agradecimiento al presidente Juan Orlando, que se ha portado bien con nosotros. Le agradezco al señor presidente que nos ha destacado ahí. Yo estoy muy agradecido con el presidente Juan Orlando, por la ayuda que nos ha hecho, y se lo quiero dar directamente a él. Gracias, señor presidente. Eso es de mucha ayuda para montones de familias. Montones de familias. Somos prácticamente 83 las beneficiadas con Chamba Vivir Mejor, y con Vida Mejor son como 74. O sea que somos 145 de familias que estamos beneficiándonos de este programa. Y agradecerle a él, que Dios lo cuide y que siga adelante. Presidente Juan Orlando, yo le doy gracias en nombre de mi familia, en nombre del pueblo de San Lorenzo, ¿verdad? Porque nos ha tomado en cuenta, ¿verdad? Hemos sido personas quizás marginadas, ¿verdad? Pero ahora sí estamos viviendo mejor, gracias al señor, ¿verdad? Porque yo sé que Dios es el que lo ha puesto ahí. Así que Dios bendiga al presidente. Realmente agradecemos a nuestro Dios, que es el creador de todas las cosas. Segundo, nuestro presidente, que oramos por él. Oramos por nuestro pueblo, San Lorenzo, que queremos que vengan en empleo. Le hemos clamado a Dios. Y aquí hemos estado viendo el resultado a través de este varón, nuestro presidente, Juan Orlando Hernández. Y gracias al señor presidente, ¿verdad? Porque tenemos trabajo y le damos gracias a él, que por él estamos aquí con trabajo. Gracias al señor presidente por esta oportunidad que nos ha dado. Le agradezco a Juan Orlando por este trabajo. Y de parte de todas nuestras compañeras, le doy, le agradezco a él, porque sin él, pues, yo estoy muy agradecida con él. En todos los que habitamos aquí en nuestro municipio, señor presidente, estamos muy agradecidos con este proyecto, porque ha venido a beneficiar a varias personas de aquí. Y créanme lo que aquí estamos muy contentos, muy alegres por esta gran oportunidad. Este dinerito, pues, ya nos ayuda bastante para lo que es nuestra familia y seguir trabajando en ello. Muchas gracias al señor presidente Juan Orlando Hernández por estas capacitaciones que nos han venido a beneficiar mucho a todas las familias. Quiero darle muchas gracias a nuestro señor presidente porque él nos está ayudando mucho en eso y que se acuerda en las aldeas más remotas del municipio de Marcovia. Muchas gracias. Yo le agradezco al presidente, pues, y a la primera dama por habernos facilitado lo que es el programa de Vida Mejor. Señor presidente Juan Orlando Hernández, junto a su esposa, primera dama, le queremos dar las gracias por estas capacitaciones, ya que nos ha venido a, como quien dice, a quitar una venda de los ojos aquí a las mujeres que vivimos en estos sectores. Le agradezco mucho a nuestro presidente Juan Orlando por esta gran ayuda que me ha dado y a Dios por estas grandes bendiciones y le agradezco mucho. Gracias, presidente Juan Orlando Hernández. Gracias, señor presidente, por mi nueva casa. Le agradezco al presidente por verme dado mi casa y que me cambió la vida. Le agradezco a Juan Orlando que me ha dado mi casa y le agradezco bastante. Gracias, presidente Juan Orlando por haberme dado mi nuevo hogar. primeramente a Dios y después a usted y Dios que me lo bendiga, me lo guarde, donde quiera que usted ponga sus pies. De verdad, le agradezco a Dios primordialmente y agradecerle a nuestro presidente Juan Orlando Hernández porque la verdad es que sí me echó la mano. Un país que se levanta siempre lleno de esperanza y deseos de avanzar. Porque somos un gran pueblo que con fuerza y corazón construimos una vida mejor. No nos dejaremos vencer, no nos dejaremos caer, vamos todos pa' delante, lo podemos lograr. Está cambiando, está cambiando, con esfuerzo y corazón, si Honduras está cambiando. Está cambiando, está cambiando, con esfuerzo y corazón, si Honduras está cambiando. Esta es tierra de gente buena, esta es tierra de gente fuerte, los buenos somos más y lo vamos a lograr. No nos dejaremos caer, no nos dejaremos vencer, vamos todos pa' delante, ni un paso pa' atrás. Está en Honduras de gente buena, que está orgullosa de su nación. Está en Honduras que está cambiando, está en la patria que amo yo. Está cambiando, está cambiando, está cambiando, con esfuerzo y corazón, si Honduras está cambiando. Está cambiando, está cambiando, con esfuerzo y corazón, si Honduras está cambiando.